Una transparencia, puesto que he pintado un poco con difuminado, tenemos una transparencia suave, la cual nos permite juntar dos vídeos. Perfecto, vamos a ver otra forma. Eliminamos esta máscara, decimos que va perfecto, solamente la máscara, y vamos a ver otra forma de hacer transparente este vídeo para que me deje ver parte del de abajo. En lugar de utilizar la máscara de capa, vamos a utilizar una máscara que tenemos aquí, que es donde lo tenemos, máscara de recorte. ¿Cómo se hace esto? Creamos primero una capa, vacía en este caso, y pintamos de cualquier color, porque lo que nos interesa es que solamente muestre de este vídeo la parte que está pintada de esta capa de aquí. Es decir, se utilizará esta capa para recortar la capa del vídeo que queremos ocultar, la zona del vídeo que queremos ocultar. Pinta en aquella zona donde quieres que se visualice, es decir, yo ahora pinto de cualquier color, insisto, puedes utilizar pinceles difuminados, y pinto una zona. Esta es la zona que yo quiero ver del vídeo de Silvia y de Doc. Pues pinto en esta capa. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Entonces, ahora, importante, lo ponemos debajo de la capa que yo quiero transparentar, esta de aquí. Ahora no se está viendo nada de la capa esta, que es la que utilizaremos de recorte. Seleccionas la capa que quieres ocultar parte de ella. Recuerda que la parte que está pintada aquí será la que se visualizará de esta capa. Seleccionas la capa que quieres ocultar y vamos a capa, crear máscara de recorte. ¿Qué harán? Utilizará la capa que tiene directamente debajo de ella como máscara. Ahora, fíjate, ahora nos lo muestra de esta forma, así, tabulado, indicando que esta capa está enmascarada por lo que tenemos aquí abajo. Y ahora, fíjate, estoy viendo perfectamente la capa de abajo, del todo, que es la cara de Silvia, que habíamos antes estabilizado. Y a la derecha tenemos parte del vídeo, este de aquí. Un momento, que lo cierro, ¿eh? Ah, sí, fíjate, toda esta parte de aquí. Ahora estamos basando esta transparencia no en una máscara de capa, sino en una capa suelta, que la utilizamos para recortar la capa que tiene encima. Una capa suelta, esta de aquí, que la podemos editar perfectamente. Por ejemplo, si yo la selecciono y sigo pintando, da igual, insisto, el color que pintes, ¿eh? Yo puedo pintar de blanco y se seguiría haciendo transparente esta zona. Si quieres eliminar parte de la transparencia, no tienes que pintar de blanco o de negro, como haríamos en la máscara, sino simplemente eliminas... Espera que lo voy a poner un poco más difuminado. Eliminas la parte que ya no quieres utilizar. Entonces, lo que estás haciendo es eliminando de la máscara, píxeles, pintura. Y entonces ya te permite ver la parte que tienes debajo. Bien, no te preocupes que todo esto lo iremos utilizando a lo largo de este curso, pero te recordaré, espera un momento, lo tenemos bien por aquí, lo pinto bien. También esta zona de pinta, así, para que se vea bien al toque. Esta parte de aquí, así. Así. Esta será la máscara de capa. Cuando utilicemos máscaras de capa, la propia máscara, será una transparencia simple, sin demasiadas complicaciones. Siempre más o menos en el mismo sitio y, sobre todo, manteniendo siempre la misma forma. En cambio, utilizaremos capas de recorte cuando realmente queramos personalizar al 100% nuestra transparencia. Verás que podemos animarla e incluso podremos controlar fotograma a fotograma qué forma tiene nuestra máscara. Bien, te dejo que vayas experimentando con estas formas de enmascarar capas. Estas dos primeras, que son la transparencia de la propia capa, y después las dos que hemos estado viendo con este vídeo. Cuando ya ocupa toda la imagen, podemos utilizar su máscara. Recuerda que hemos seleccionado y hemos clicado en crear una máscara, o la transparencia de las capas de recorte. Venga, nos vemos en el siguiente videotutorial, que empezaremos ya a crear transiciones, es decir, máscaras animadas. Hasta ahora.